Las chucherías me persiguen familia La parte de las frutas, de las viandas y de las ensaladas muy importante Mango familia, en Cuba el mango nada más se ve 2 o 3 meses al año Miren, chocolate para los amantes del chocolate Miren que cantidad de cosas con chocolate Mira aquí tenemos una oferta de 12 reales, puedes pagar 11 reales Miren esto, más barato todavía 2 reales este paquete de sal familia Yo no sé si puedo hacer esto, pero yo necesito tocar esta carne Mollitos de pollo, alitas de pollo, pechuguita de pollo Aquí está la carne preparada de todas las formas Miren este arroz que blanquito familia Ahí no hay un arroz macho, ahí no hay que espudiar Miren eso 100 gramas ¿Qué decís? 100 gramas Ah, obrigado Miren, oh my god Mira, miren el tamaño de estos platanitos porque es platanito Aquí todo esto son copas, vasijas Ay familia, si pudieran sentir la textura de esto Aunque yo creo que esto no es de varón No les puedo explicar lo rico que se siente respirar la libertad Una hermosa iglesia La terminal de ómnibus por allí detrás Otra iglesia más por aquí detrás Un hospital o consultorio a algunos metros Y una calle muy transitada Eso es todo lo que me rodea en estos momentos Pero ninguno de estos lugares van a ser testigos del video en el día de hoy Porque si damos la vuelta para acá Ay, parece que no calcula bien Porque si damos la vuelta para acá Miren lo que tenemos Un cóndor Por si no lo sabes Un cóndor es como un supermercado Que está abastecido de todo tipo de alimentos Y hoy, por primera vez Voy a estar reaccionando y compartiendo mis opiniones Precisamente aquí en el cóndor Vamos a ver los precios quizás pues de lo vital Que puede necesitar un joven cubano inmigrante Que llegó hace poco a Brasil Así que este video va a estar bien interesante Desde Curitiba, Brasil Genrito para todos Ya estamos entrando aquí al cóndor Como pueden ver hay un pequeño estacionamiento justamente al frente Todavía no he entrado Y yo estoy impresionado simplemente por el tamaño de este lugar Imagínense cuántas cosas deben haber allá adentro Bueno familia, vamos aquí a adentrarnos en el cóndor Ay, miren que belleza Nos están dando la bienvenida Como les decía hay tantas cosas que realmente no sé por dónde empezar Entonces vamos a empezar reaccionando pues a todo lo mucho que vayamos viendo Aquí tenemos Pringles Aquí Pringles se le dice como a unas papitas saladas Que venden así Eso es como chuchería Eso es capricho Así que eso es capricho No nos lo podemos dar de momento Etiqueta a ese amigo que usted sabe que le gusta beber Aquí hay botellas de todo tipo Miren estas copitas familia Que fino Ya yo quiero una cena elegante Yo quiero una cena elegante aquí en Brasil Miren este pasillo es como todo lo relacionado con los bebés Los pampers Sí, todos estos son pampers Aquí tenemos biberones Cepillitos Aquí Miren una piscina familia Una piscina 149 reales Un poquito carita Estos cepillitos 23 reales Yo preguntando a la producción que es esta familia A ver dice bandusco Esto es como pan Es como pan o algo así Vale 229 reales Esta caja enorme que debe tener pues unos cuantos paqueticos Miren estos termos que belleza familia Oh my god Puestan 153 reales Estos termos que ya usted aprieta la palanquita Y ya ahí sale el café O el café con leche O whatever Todo lo relacionado con la cocina Una olla de presión ¿Cuánto valdrá esta olla de presión? 179 reais Aquí todo esto son copas Vasijas Ustedes dirán Genrito Pero esto es lo único que nos va a enseñar No Yo sé que ustedes quieren ver la carne Las amazon La comida Que después de tantos videos Reaccionando Yo tengo que ver la carne Pero bueno eso vamos a dejarlo para más adelante En fin Todos estos son vasijas Cucharas Quizás usted Si usted llega como inmigrante Pues le hace falta comprar algunas cositas Cucharas Por ejemplo Miren Esto está más o menos económico 33 reales Pero miren Que cantidad Es un huevo completo De cucharas Contenedores Miren Aquí estamos llegando A una zona muy infantil Miren Que cantidad de juguetes Aquí hay juguetes de todo tipo Miren Estos son chancletas De repente pasamos de los juguetes De la chancleta Y what the fuck Ay familia Si pudieran sentir La textura de esto Aunque yo creo que esto no es de varón Miren esto Que putería No sé si lo pueda sacar 40 reales Este pasillo Es todo lo relacionado Con la higiene Cloro Detergente Líquido 7 reales Bastante económico Esto debe ser como un cloro A ver Vamos a leer Hay que aprender Nova fórmula Hipoallergenico Yupé delicado Delicado La juventud Está preparadísima Yo buscando Una sección diferente Para grabarles Y miren Lo que me acabo de encontrar Ay Dios mío Espere tanto Por este momento Mira leche Leche Milk ¿Cómo se dice leche? Leite Aquí hay leche De todo tipo De todos los sabores Dios mío Si en Cuba La leche Está perdida Está perdida No es que en Cuba No hay leche Solamente para los niños Hasta los 7 años Y ahí te quitan la leche Ni los jubilados Ven la leche en Cuba Miren aquí hay Cuba Oye aquí hay Cuba Ya ni sé lo que di Y bastante económica Mira 4 reales Miren 3 reales Dios mío Para el café con leche Calentico por las mañanas Chocomil Esto es como chocolate con leche Mmm interesante Me gusta Me gusta 6 reales Bastante económico Para que tengan pues una cuenta El salario mínimo De una persona aquí en Brasil Puede ser de 1200 a 1500 reales El mínimo Pero hay trabajos que te incluyen Vale de transporte Vale de alimentación Que son tarjetas Por ejemplo con 400 reales Y tú puedes venir Y comprar muchas cosas Entonces Hay vida aquí en Brasil Hay muchas posibilidades Miren por acá abajo Hay galletitas de todo tipo Un real El paquete de galletitas Un real con cuarentena Dios mío Familia Yo estoy Mira un real Un real Un real Galletitas Miren familia Galletitas de todo tipo Regalar prácticamente Un real No es absolutamente nada 5 reales Y miren Que cantidad De tapitas de pan Tiene Estos eran los panes Que yo toda una vida Veía en las películas Veía en las series Veía como un tapa En la mayonesa Así Y yo hay familia Algún día de nuevo puerto Me voy a poder comer Un pancito ese Entonces Esta sección Es de los panes Miren pan A su pan dulce Este pan es como que más blanco Aquí hay pan De todo tipo Y bastante económico 5 reales 5 reales Miren para acá familia Miren que cantidad De dulces 36 reais 79 reais Que no No debe ser El dulce solo Debe ser No sé si Pesado Debe ser pesado Porque usualmente En estos lugares Siempre es por peso Chocolate Para los amantes El chocolate Miren que cantidad De cosas con chocolate Mira este pan Esto es como un pan Con mayonesa O un pan con merengue 36 reales Yo digo que no No debe ser solo Debe ser algún tipo De pesaje o algo Porque no puede ser solo Si es tu cumpleaños 58 reales Este queisito Que se ve que es una explosión De sabor Oh my gosh Miren familia Las pizzas Pre preparadas Que me imagino Que solamente sea Calentarlas U hornearlas 18 reales La pizza O sea para el que quiera Darse un gusto Está bastante bien Los paquetes De salchicha Como le decimos En Cuba Que cuesta 11 reales Sin embargo Hay una oferta De 10 reales O sea Un real menos Aquí abajo Hay más embutidos Y choricitos De todo tipo 3 reales Los chorizos ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? 52 reales Este pedazo de carne Si está un poquito carito Yo soy honesto Familia Yo les muestro la realidad Esto si está un poquito carito Pero el que puede Puede 25 reales Pero esto si es carne Pura familia Aquí no hay un gordito Esto es carne 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 Miren aquí hay carne De todo tipo De todo sabor Estos chorizos 16 reales 3 chorizos No está tan mal Yo que soy bastante Economizante Los pico en rodajitas Y están bastante Económicos Miren estos tubitos Bastante económicos De jamón 6 reales Está bastante económico Un dólar y un poquito Los voy a ir dejando Por abajo en dólar Oh my gosh Familia Esto es lo que siempre vi En los videos Reacciones Y yo me quedaba Boca abierta Y aquí lo estoy viendo En persona Yo no sé si puedo hacer esto Pero yo necesito tocar Esta carne Familia Oh my gosh Eso cuesta 59 reales Bueno dice 40 reales Y 59 reales No sé por qué dice Doble precio Pero dice total 59 reales Miren familia Que cantidad de carne Oh my gosh En las vitrinas La carne es por pesaje Miren esas lanchas De carne De cerda Oh my gosh Aquí dice 14 reales El kilo Es por pesaje Por acá Te ponen el precio Exacto De lo que usted Tiene que pagar En reales Carne 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 Y más carne Todo tipo Familia Esto es pollo Ya los muslitos Miren familia No alcanzamos a ver El precio Pero se ve muy rico Todo esto es Pollo 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 Muslitos de pollo Alitas Alitas de pollo Pechuguita de pollo Aquí está la carne Preparada De todas las formas Dios mío Más carne Por acá Dios mío No puedo con tanto No puedo con tanto Las carnes empaquetadas Aquí no es por peso Miren por ejemplo Esta que se alcanza a ver aquí Cuesta 21 reales Y miren clase Trozo de carne Miren chorizos Más chorizos Ay Dios mío Familia Hemos vivido toda una vida Engañados En Cuba Y no es que la tengan Cogida con Cuba Pero es que el que es de Cuba Sale de Cuba Sabe que Ustedes me entienden 12 reales El kilo Me he dado cuenta Que en general Los embutidos Son mucho más económicos Que Ya me desconcentré Estoy viendo La coca cola Del olvido Yo no he podido tomarme La coca cola Del olvido Familia Yo necesito la coca cola Por aquí dice el precio 15 reales Me imagino que sea 15 reales los dos Porque si están los dos juntos 15 reales los dos Está bastante económico Miren el aceite Familia El aceite Que está carísimo Y perdido En Cuba Que en Cuba Un litro de aceite Vale lo que gana Un jubilado Al mes Ese jubilado Que se pasó Toda una vida Trabajando Yo defendí mucho A los jubilados Y a los ancianitos Cuando estaba en Cuba Ustedes lo saben Y miren Aquí hay aceites De todo tamaño De todo tipo 14 reales Familia Límite 12 unidades Por cliente Entonces usted puede Coger 12 O sea 12 pomitos Sin ningún problema En Cuba Casi siempre tienes Derecho a una sola cosa Mira aquí Tenemos una oferta De 12 reales Puedes pagar 11 reales Ven acá Esto que será Vinagre 2 reales Familia 2 reales Este pomo De vinagre Esto está Regalado Vinagre De otro tipo 8 reales Esto debe ser Como vino Para cocinar Cog wine Si vino Para cocinar Esto es como Para sazonar Nova fórmula Molo Para salada Si Estos son como Cositas Para sazonar La comida Ah miren Aquí hay más Pero aquí Están como En polvo 5 reales 6 reales 4 reales 10 reales Polvitos Para cocinar De todo tipo Enrito Pero porque Tú no estás Con unas Habitas Y echando Las cositas Familia Hoy no es Día de compra Yo compro Una vez a la semana Y bastante Poquitas cositas Hoy hay que Economizarse Que la cosa Está La cosa Está buena La cosa Está buena Aquí Pero la cosa Está regular Para mí Pimentos picantes Ketchup A ver 3 reales Esta botellita Miren que putería Ay esto No sé Que es familia Sopa o de carne Ah esto Es como sopa Que usted la echa En el agua caliente Debe ser Y ya se hace Sobre las 12 reales Si usted un día No quiere cocinar Usted compra su sopa Va Y se la cocina 6 reales El paquete De sal Familia Increíble Increíble En Cuba La sal Actualmente La está vendiendo Por libra Y carísima Vaya No se puede Ni más Miren Esto Más barato Todavía 2 reales Este paquete De sal Familia O sea Aquí está perfecto Para la miniatura Porque es que Estoy totalmente Sorprendido Se diera lo que sea Por mandar Aunque sea Un poquito De todo esto Para Cuba Pastillitas A 2 reales Pastillitas De sabor Costela Carne Debe ser Como de cerdo Algo así Porque se ve Una chuleta Y aquí De pollo A 2 reales Regalada Familia No les puedo explicar Lo rico Que se siente Respirar la libertad Que tú estés grabando Y te miran Te miran Como diciendo Ah es un youtuber O es un creador De contenido Es que aquí Es algo Completamente normal Sin embargo En los mercados De Cuba Ni siquiera Se puede grabar Porque si estuviera Grabando Estuvieran diciendo Oye ¿Por qué estás Haciendo esto? ¿Cuál es el motivo? Te haces un interrogatorio Y si te haces loco Te vas en preso Porque así funcionan Las cosas en Cuba Miren Aquí hay arroz De todo tipo De todos los tamaños Si usted vive solo Si usted vive acompañado Miren esto Familia Por ejemplo 5 reales Este paquetito De arroz Pequeño De un kilogramo Límite Dos unidades Por cliente Usted puede comprar 12 paquetes De estos Familia Que no les van a decir Nada 22 reales Este paquete Que pesa De arroz Es que Es increíble Familia Miren Yo estoy feliz Pero a la vez Me da un sentimiento Y unas ganas De llorar Que no se puede imaginar De la escasez Que hay en Cuba Y miren La cantidad De arroz Que hay aquí De todos los tamaños Todos estos son Distintos paquetes Distintos tamaños Todos económicos 13 reales A lo que usted no vio Va a salir Si yo tomo aquí Un poco cosa Usted va a ver 12 reales Este paquete más grande El arroz Bien blanquito Miren este arroz Que blanquito Familia Ahí no hay un arroz Ahí no hay que expulgar Miren eso Frijol La libra de frijol En Cuba Va para arriba 6 reales El paquete de frijol Vale 7 Pero está en oferta 6 reales Miren eso Familia Para hacer un Con grisito Un potajito Dios mio Estoy que No sé No sé Ni para dónde Mirar más Esto es más arroz No Que es esto Miren familia Farinja de milo No tengo idea De qué puede ser esto Bueno debe ser Como la harina Pero en pedacitos Así Porque no sé No sé Qué es esto Familia Esto es más harina Esto es harina De maíz 4 reales Super económica Estos son harinas De distintos tipos 4 reales 7 reales 3 reales Oferta De 7 reales A 6 reales Dios mio Santísimo 15 reales 5 kilogramos De harina Yo ni siquiera Lo puedo cargar Porque está Super pesado Miren familia El tamaño Si a usted le gusta Hacer pan Si a usted le gusta Hacer pizza Tremendo negocio Que usted se monta Que usted se monta Aquí en Brasil Oh my gosh Oh my gosh Estoy con las megas Pegado Ahora a mí Se me ha pegado El inglés Cuando lo que se me Tiene que pegar Es el portugués Azúcar Familia ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Quiero saber Quiero saber Creo que No Esto es harina 22 reales Este paquete De azúcar Ustedes saben Cómo usted les dura Esto Y esto si es Una azúcar Blanca Fina 3 reales Estos paquetitos Más chiquitos Pero que igual Usted le alcanza Esto si usted Lo ahorra Miren familia A un real Los paqueticos De refrescos De todos los sabores Y bueno Esto es como De que son Será de pintura Ah Bebida energética Vale Esto está casi en español Así que lo entiendo Me va a hacer pintura Para mí El guajiro Imagínense ¿Lo puedo coger? Si lo puedo coger Y pesa 11 reales Esto es como Bebida energética Esto debe ser mucho Para las personas Que hacen ejercicio O las personas Quizás Que no sé Necesitan un poquito De energía En su vida Coca-Cola Naranja Agua Latica de uva Miren la latica De Coca-Cola ¿Cuánto vale? Quiero saber Refresco de Coca-Cola Dos reales Familia A dos reales Si llego Familia Está económica Familia Voy a hacer algo Voy a hacer algo Que es historia Cada vez que alguien Se va de Cuba Voy a coger La Coca-Cola Ay Dios mío Miren familia Helado Este helado Debe ser Súper rico Súper cremoso 15 reales 18 reales Y es un pote Bastante grande 27 reales Este de acá arriba Que está Más grande Que está más grande Todavía Pexicola 8 reales Miren El tamaño De este pomo De pexicola Café Familia Miren 19 reales Este potecito De café Que huele rico Familia Aquí hay café De todo tipo ¿Sabe? Para hacerlo con leche Para hacerlo con chocolate El cappuccino Aquí usted mismo Se puede preparar Su cappuccino Familia 5 reales Este de acá arriba Extra fuerte Vamos a firmarles Un momento Esta partecita Que es de chuchería Miren galletitas De todo tipo 2 reales El paquete De galletitas Un real Galletitas De todo tipo Familia Increíble Las chucherías Me persiguen Familia 7 reales 10 reales Estos son 15 reales Esto es como Sabor Queixo Nacho Nacho De queso Ay familia Cuando yo pueda Llenar mi carrito Así como ese De ahí Algún día Algún día Llenaré mi carrito La parte De las frutas De las viandas Y de las ensaladas Muy importante Miren Uva Familia 6 reales Los paqueticos De uva Manzana Familia En Cuba La manzana Más barata Vale 220 pesos Cubano Y el salario Promedio De un cubano Es de 2.000 A 3.000 Pesos Así que Imagínense Ustedes Ah Miren Aquí lo dice A 6 reales El kilogramo Mango Familia En Cuba El mango Nada más Se ve Dos o tres Meses Al año ¿Y esto Qué es? Hay familia ¿Qué es esto? No sé ¿Qué es esto? Déjenmelo en los comentarios Marucu Hazuko No sé Lo que es Que me lo dejen En los comentarios Así comentan Un poquito Aquí tenemos Berenjena Aborina Banca Hay familia Que amables no saber Es que hay Hay viandas Y frutas Que Miren el tamaño De estos Ajices Familia Por favor La vida Miren el tamaño De estos Ajices 18 reales Pimiento 18 reales El kilogramo Pimiento amarelo 27 reales Pimiento verde 8 reales Hay de todo tipo Acá Están los tomaticos Los tomates Estos son pepinos Esto Lo he visto En video de reacciones Jejimbre 18 reales El kilo Producción Está Muerto de la risa Algún disparate Dije Bien libre Bueno no sé No sé ni lo que digo En ese momento Cel sintió El verdadero terror Miren familia La cebolla En paquetito Que chulería 5 reales El kilogramo Esa Miren familia El huevo Con lo que está perdido El huevo En Cuba Miren que cantidad De huevo Familia 9 reales 2, 4, 6, 8, 10 La docena 7 reales Bastante económico Familia Mira este Esto si trae cantidad ¿Cuánto valdrá este? 21 reales 5, 10, 15, 20, 25, 30 El fil de huevo completo Huevito de codornil Miren ustedes saben Que en Cuba Hasta la jabita de nylon Te la vende Pues no Aquí usted mismo Puede coger Su jabita de nylon Sin ningún problema Papa Que rico Es decirle que esta es Mi vianda favorita Miren aquí viene Como en un bolsito Por si usted ya quiere Comprar todas estas Vamos a ver No ve el precio No ve el precio Ah miren 9 reales Bastante económica Zanahoria 3, 99 reales El kilo Me llamó mucho la atención Miren familia Miren que grande Esta cabeza de ajo Esta trae como 5 dientes Un real No se si será por peso Si será el kilo No se no se Cada 100 gramas Cada 5 Cada 100 gramas Ah obrigado Es cada 100 gramos familia Cada 100 gramos Miren Oh my gosh Espérate que Miren el tamaño De esta Melón o sandía Yo siempre me he confundido Con el melón Y la sandía Melancia Inteira 2 reales El kilogramo Pero esto debe pesar Más de 2 kilogramos Debe ser que la pican ¿No? Y volvimos a la parte De los cárnicos Pero no vamos A volver A sufrir Miren Oh my gosh Mira miren El tamaño De estos platanitos Porque es platanito Esto es platanito Banana 4, 79 Reales El kilo Familia Voy a cambiar La latica Porque caminé Medio cóndor Con la latica Y ya Ya está caliente ¿Qué hago aquí? ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? Que me están mirando ¿Quiénes son ustedes? Cuba Me viene a la mente Un país que se llama Cuba Pero no me acuerdo Cuál es Se acabó la pamplina Porque me estoy mojando Vámonos de aquí producción Corre ¿Dónde vamos a poner? ¿Acá? Bueno mi familia hermosa Y de esta forma Un poco chistosa Estamos llegando Al final de este video Si llegaste hasta aquí Por favor no olvides Dar like Suscribirte Y activar la campanita Para que seas parte De esta gran familia Nos vemos próximamente Un nuevo video Para mi canal Genrito Para todos No olvides No olvides